Hola, bienvenidos a mi canal, soy Anet Martínez. Hoy les traigo cómo saber si estás en cetosis sin tener que usar las tiritas de orin o la máquina para sacar la sangre, para ver en la sangre si tienes cetonas, si estás produciendo cetonas. Entonces les voy a enseñar formas de saber sin tener que usar nada. 7 formas de saber si estás en cetosis. Voy a estar viendo abajo porque tengo notas, como siempre. Asegúrense de consultar a un doctor. Se los digo en todos los videos, se me estaba olvidando. Asegúrense de consultar a un doctor antes de empezar cualquier dieta. Yo no soy doctora, yo no soy nutróloga, nutrista, como se les diga, yo no soy. Entonces asegúrense de consultar uno si es que quieren, si no. Entonces, formas que van a notar que están en cetosis. Una, mal aliento o sabor. A mí me dio, el mal aliento, yo no lo sentí, a lo mejor y si yo no lo sentí, pero sí sentía como que un saborcito a metal en la boca. Entonces sentía como que si chupas es algo o lambistes algo que, que, que metal. Entonces sí, 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 eso sí me pasó. Sí lo sentí. Es cuando entras en cetosis, es una de las maneras que ya sabes que estás en cetosis. Sientes el saborcito así medio raro. Puedes hacer varias cosas. Enjuagarte la boca con... Scope o los líquidos esos para enjuagarte la boca, lavarte los dientes. O puedes mascar chicle, pero el chicle tienes que ver porque no tenga azúcar y que sea bajito en carbohidratos porque yo no he visto ninguno que no tenga carbohidratos. Entonces tengan cuidado de eso, pero puedes lavarte los dientes o comer algo que tenga un sabor fuerte para que te quite ese sabor de boca. Entonces esas son unas de las cosillas. Pero esa, esa es una de la primera, el primer modo que vas a saber si estás en cetosis. Ahora, no puedes agarrar ninguno o puedes agarrar todos. Te pueden salir todos o ninguno. A mí casi todos me salen cuando estoy en cetosis, que casi siempre estoy. Entonces pueden ser uno, pueden ser dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Pueden ser muchos. Yo les estoy dando siete, pero hay muchísimos más. Entonces el número dos. No te da hambre. Ese sí me pasó y ese es el que más me gusta. Porque al empezar la dieta, empiezas con una mentalidad de que yo como mucho. No sé cómo lo voy a hacer porque son muy poquitas calorías y yo como mucho. ¿Cómo lo voy a hacer? Si estás haciendo la dieta bien, al tercer día se te va a ir el hambre por completo. No vas a tener antojos y es como vas a saber que estás en cetosis. No vas a tener antojos, no vas a tener hambre. El alto consumo de grasa hace que tu cuerpo se sienta lleno por más tiempo. Entonces, por eso siempre les digo, el desayuno tiene que ser el más alto en grasa. La comida no tanto, si vas a cenar nada de grasa porque ya quiero que consumas. O es mejor si consumes las grasas en la mañana para que ya no tengas hambre durante el día. Es como yo lo hago. Lo puedes hacer como a ti te guste. Pero ese es otro de los puntos que te enseña cuando estás en cetosis. Se te va el hambre por completo. El número tres. Esto varía. Yo lo he agarrado de las dos formas. Cuando me he salido de la dieta y regreso a cetosis o locamente me vuelvo con mucha energía o con muy poquita energía. Me duele el cuerpo, no me quiero levantar de la cama, estoy cansada, mi cuerpo está débil. Lo que puedes hacer, puede ser que tus electrolitos están bajos. Entonces puedes tomar agua con sal. No te puedo dar medidas porque es nomás agarras agua, le echas un poquito de sal en una cucharada, una cucharada chiquita de sal, la revuelves y te lo tomas de un jalón. Eso te quita el estar fatigado, el estar con dolor de cuerpo, eso te lo quita. También el dolor de cabeza. Me han pedido mucho, oye, me duele la cabeza, agua con sal. La mejor remedio para el dolor de cabeza en la dieta cetogénica es agua con sal. Entonces, ahora, el otro lado puede ser muchísima energía, que también me ha pasado al empezar la dieta. Mucha. Y esa es una de las cosas que trato de hacer que, ay, que me dé energía. energía, porque me encanta tener la energía. Me voy al gimnasio dos o tres veces por semana, cuatro, cinco, hay veces dos veces por día. Estoy arriba y abajo, mi casa está súper limpia. Y cuando estoy del otro lado fatigada, cansada, mi casa está hecho un tiradero. No quiero ir al gimnasio, no quiero ni ir a hacer zumba porque siento como que, ay, mi cuerpo pesa. Entonces, puede ser una o la otra, puede ser las dos. Un día puedes estar con mucha energía y para el otro no tienes energía. No me han pasado de los dos. Es o me da mucha energía o me da muy poquita energía. Entonces, ese era el número tres. El número cuatro, ir al baño primero. Mucha sed. Tome y tome y tome agua yendo al baño a hacer del uno. Y ahí vas y vienes y vas y vienes todo el día. O sea, también me ha pasado eso y también muy seguido, casi siempre estoy con que tengo ganas de hacer pipís. Tengo ganas de hacer pipís. Vámonos al baño a tomar agua, tomar agua, que es muy bueno. A mí la agua te ayuda al cuerpo completo. Me han dicho que porque tengo tan bonita piel. Uno de esos se le debe a mi hermosa madre. Tiene una piel hermosa. Y la otra es que tomo muchísima agua. Me preguntan, ¿qué puedo tomar en la dieta que tomo? Puedes tomar café antibalas, café negro, té. Puedes tomar agua. Puedes tomar soda de dieta. No en alta cantidad y no muy seguido, pero sí la puedes tomar. No te vas a sacar de cetosis. Yo no lo hago. Yo no tomo sodas. La soda esa que les enseñé la tomo de vez en cuando en fiestas para no sentirme que, ay, todos están tomando otras cosas y yo no. Pero el agua a mí me fascina. Me encanta tomar agua. Y pienso que esa es una de las razones por la que tengo una piel muy, ¿cómo se le dirá? Barrillosa. Entonces, yo digo que es por el agua. Yo no sé si es por el agua o no, pero eso es lo que yo digo. Entonces, va, oh, mucha sed, te da muchas ganas de ir al baño. Esa es otra de las maneras que puedes saber si estás en cetosis. Número cinco. Estreñimiento o diarrea. El estreñimiento, ya hemos hablado mucho de eso. A mí sí me pasa, sí me pasó a lo que he visto ahorita, es comiendo muchos vegetales, comiendo vegetales altos en fibra o alguna barrita de proteína que sea alta en fibra, te vas a ir al baño. Entonces, si están con que, ay, yo no puedo soportar el estreñimiento, necesito ir al baño, cómense una barrita de proteína, goma las tienen, que tengan alto en fibra, que tengan bajo en carbohidratos. Se lo comen y fue asunto arreglado, remedio. Pero también del otro lado está diarrea. Es alto consumo de grasa. Entonces, vas a tener el estómago un poquito irritado de tanta grasa. Vas a ir al baño muy seguido. Entonces, te pueden pasar una o las dos o te pueden pasar las dos. Entonces, pues no las dos al mismo tiempo, pero en tres días te pasa una cosa, la diarrea, y luego ya empiezas al estreñimiento. Entonces, el número seis que viene, con el número siete también, insomnio. Falta de sueño, falta de sueño, no puedes dormir, estás despierto a las tres, cuatro de la mañana. También me pasó, yo lo que hacía era ver Netflix hasta las cinco, seis de la mañana. Mi esposo se iba a trabajar a las tres de la mañana y, bueno, bye amor, bye. Yo seguía viendo la tele porque yo no tenía sueño. Entonces, también, que también me pasó la número siete, tu cuerpo se relaja tanto que duermes tan rico. Es un que descansa tu cuerpo tan rico que estás tan... Como que te acuestas en la cama y te desparramas y ahí te quedas dolmedita. Entonces, ya estoy relajándome aquí. Puede ser una o la otra. Puede ser que tienes insomnio. Todos estos síntomas, a lo más, son siete días que duran. Ya de ahí te sientes genial, vuelves a ser igual. No más es los siete días que se tarda tu cuerpo en acoplarse a los bajos carbohidratos, a los engrasas. Entonces, no pienses que va a durar toda la vida que estés, todo el tiempo que estés en keto. Es no más en esos siete días. A lo más siete días. Te dura tres días, te dura cuatro días. Entonces, va insomnio o duermen muy rico. Esa es la de las seis y las siete. Vamos, un repasito. Mal aliento o mal sabor de boca. No tienes hambre. Para nada te da hambre. Bien, esto yo lo he visto más, es más, que le pasa a más gente. Creo que no he visto a nadie que no le haya pasado. Entonces, si estás haciendo bien la dieta, se te va a ir la hambre. El tres, mucha energía o baja energía. Te puede dar también la que le llaman keto flu. La gripa keto. Es muy común. Tu cuerpo está acoplándose al nuevo estilo de vida o a esta dieta. Entonces, te da la kiro flu. Es una gripa normal como cualquier otra, nomás que le llaman la kiro flu. Ir al baño muy seguido y tener mucha sed. El cinco, problemas digestivos. Estreñimiento de arrea. Y seis es insomnio. Y la siete es descansar. Dormir mejor. Te pueden dar, como te digo, te pueden dar los siete. Te puede dar uno. Te pueden dar dos. Pero es una de las maneras que vas a poder notar si estás en cetosis sin hacerte. Yo siempre recomiendo las tiritas. Mucha gente me dice, oye, me dicen que las tiritas que miden el cetosis en el orin no son buenas. A mí, en mi dieta, en mi experiencia, me ayudó muchísimo. Les cuento porque hay mucha gente que me dice, oye, esta fruta la puedes comer. Yo aquí en Estados Unidos no conozco esa fruta. Ahorita no les puedo decir cuál porque no me acuerdo. Pero en Estados Unidos, aquí en California, yo no conozco esa fruta. Yo no te puedo decir, la busqué. Fue una persona que me dijo de una fruta, la busqué. No hay nada que me dijera. Me decía que era una fruta, qué clase de fruta era, pero no me daba los nutrientes. No sabía si estaba alta en carbohidratos o no. Le dije a esta persona, ¿sabes qué? Cómete la fruta. A las dos, tres horas, ve hasta el examen de orin para ver si estás en cetosis. Si te baja y no te saca, entonces la puedes consumir, pero en baja cantidad o no muy seguido. Si no te baja para nada, es la puedes consumir cuando tú quieras. Y si te saca por completo, no la puedes consumir. Entonces, esa es la mejor manera que yo utilizo las tiritas de cetosis hasta este momento. Tengo el enlace para donde las compro en Amazon, en la cajita de descripción, si se van y presionan donde dice tiritas de cetona y ahí los mandan, las pueden ordenar por Amazon. Para mí, yo he oído mucha gente que dice, pero no es 100% seguro. Es una, como una, para nomás darte cuenta, si es algo que tú quieres comer y piensas que te va a sacar o no te va a sacar, te haces el examen. Es lo que yo hacía mucho al comenzar esta dieta. Cualquier cosa que yo comía, lo hice con los nopales. Lo hice con, que los nopales sí es un poquito más alto en carbohidratos que cualquier otra verdura, keto. Entonces, yo sabía que lo puedo consumir en muy poquita cantidad. También la cebolla, el jitomate. Yo comía, me comía, me comía un jitomate una vez y me bajó. Entonces, yo supe, ok, el jitomate lo puedo comer, pero no en alta cantidad. Poquito. Entonces, es así como yo utilizo las tiritas de cetona en el orín. Ustedes la pueden utilizar si ustedes usan el que saca sangre y te da los numeritos. El electrónico también funciona perfecto. A mí se me hace mucho más económico las tiritas del orín. Se me hace más fácil. A mí no me gusta picarme, no me gusta que me piquen. Entonces, es como a ti te guste. Bueno, y esos todos son los 7 modos que puedes saber si estás en cetosis. Entonces, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado este video. Asegúrense de suscribirse y presionar la campanita. Y nos vemos para la próxima. Espero mi historia te inspire. Bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.